1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento Marese boycars, camina por aquí 1, 2, ultra violento Mueve su saque rosa, con frenesí 1, 2, ultra violento Lobos chicos del cuero, nos queremos divertir 1, 2, ultra violento Lobos rojos de azul, las palas haremos salir ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? ¿Y ahora qué pasa? Pasa 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento Si mi disco está en la esquina es más fácil para mí 1, 2, ultra violento El rojo con milagro lo va a mí, hace decidir 1, 2, ultra violento Dale brujo más boche, la quiero para mí 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento 1, 2, ultra violento Globo rojo, entre sur, las palas haremos salir 1, 2, ultra violento 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 3, ultra violento 3, ultra violento 3, ultra violento 3, ultra violento 4, 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 ultra violento 5, 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 ultra violento No lo lograrán, ¡no! ¡No, no, no! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uno, dos! ¡Ultravioleto! ¿Y ahora qué pasa? ¡Uno, dos! ¡Ultravioleto! ¿Y ahora qué pasa? Pasa uno, dos, ultravioleto ¡Uno, dos! ¡Ultravioleto! Gracias por ver el video